Hola a todos y a todas, hoy tenéis sorpresa porque a pesar de que dije la semana pasada que era posible que no hubiese vídeo, pues estoy aquí. He conseguido sacar tiempo de algún lugar del universo porque no es que me haya sobrado precisamente y he podido hacer pues este dibujo y además pues este vídeo que nos va a dar un poco de juego. Como habréis podido imaginar ya por el título o algo así, habré puesto del estilo en alguna parte, estoy haciendo un personaje para One Piece. Supongo que aquí ya todo el mundo sabe que es One Piece, pero bueno, si no, yo te lo digo, creo que es el anime más famoso o de los más famosos de la historia del universo. Pues os voy a estar contando el porqué de este dibujo así, super random, sin decir nada, y bueno la verdad es que surgió así de la nada efectivamente, así que bueno, vamos a empezar. Como os digo, no fue nada planeado y además es que he estado ocupada con el tema de preparar las cosas para mi viaje y tal, que bueno, cuando estéis viendo esto probablemente yo ya esté de vuelta, por desgracia. Pero a lo que vamos, yo estaba en la cama ya a punto de irme a dormir y dije, bueno, como hay páginas para crear avatares así pues de muchos estilos, no sé si visteis esa que se hizo famosa en TikTok que era de personajes de Shingeki y tal, digo voy a buscar a ver si hay una de One Piece porque pues me gustaría ver algún personaje así con el estilo puro y duro de One Piece. Y no encontré lo que estaba buscando pero sí algo que a mí me suele gustar bastante. Tendréis el link de todas formas aquí abajo en la descripción y aún así seguramente esto ya lo haya dicho por TikTok, pero bueno, os lo explico por si aún no lo habéis visto. Es una página que te generaba un personaje para One Piece. Es cierto que no es la página más currada, con la descripción más compleja y detallada que exista ni nada, pero bueno, a mí por lo menos me ha servido como base para crear este señor que estamos viendo hoy aquí. A mí me alegró mucho ver esto porque no me lo esperaba. Ponía simplemente, pon un nombre aquí. Puso un nombre y de pronto pues me salió la descripción del personaje y os la voy a leer. Se llama Kou porque es el primer nombre que se me vino a la cabeza. Y yo, el supuesto, que es un chico, no sé este nombre ni de dónde, bueno, me imagino que es japonés, ni si exista siquiera el nombre, pero bueno, así se llama este señor. Aunque yo creo que no le pega nada con su apariencia física. Pues bien, me salió que tenía 47 años, cosa que fue un horror para mí porque dibujar dibujar gente mayor nunca y bueno, yo creo que no aparenta 47 años definitivamente, pero como es One Piece y allí hay personas con dos codos, si nos ponemos a buscar bien, pues seguramente haya alguien de 47 años que sea pues un pibón. Luego me salió que era de la banda de Bonnie, no sé cómo se pronuncia ahora mismo, es una señora que come un montón y a día de hoy, que no ha salido mucho tampoco, pues lo único que sé de ella es como que se puede transformar o cambiar de edad, algo así extraño porque esta mujer ha aparecido por primera vez en Sabondi y poco más sé de ella. Esto no me disgustó porque a mí la chica me cayó bien, es maja, yo ya no sé qué hace, pero bueno, la he visto comer un montón de pizza, así que bueno, muy mal tampoco nos íbamos a llevar. Después de eso, la aplicación pues te dice un estilo de lucha y si tiene una fruta o no, pues bueno, a mí el estilo que me salió fue Tai Chi, yo busqué poses de Tai Chi y me salió esta. Sé que el Tai Chi es como lentito y tal, pero digo, si estás peleando no te da tiempo a ir haciendo tus poses de relajación ni nada, entonces bueno, pues que parece más una pose de Muay Thai, vale, lo sé, pero yo es que me pongo ahí en la situación y digo, a ver, si te vas a pelear con alguien no vas a hacer Tai Chi de relajación, tendrás que moverte rápido aunque sean los mismos movimientos. Entonces bueno, esta pose, ¿es de Muay Thai? Pues a lo mejor es de Tai Chi, pues a lo mejor no lo he hecho en mi vida y no me sé pues de memoria las posiciones que hay. Yo hice la que supuestamente me dijo que era y que más me gustó. Respecto a la fruta, tiene una que se llama Cannon Cannon Fruit, que bueno, es una paramecia y es básicamente que transformas partes de tu cuerpo o en extremidades en cañones, de ahí que tenga un brazo pues transformado en un cañón y la pierna pues también y no tiene pie. También te dice la aplicación si tiene hacky o no, a mí me ponía que no, pero luego en una especie de barrita con estadísticas, que la estaréis viendo por alguna parte de la pantalla, pues ponía que algo tenía. Entonces bueno, pues esto puede ir variando a lo largo de que yo desarrolle el personaje y que no se care con él. Que bueno, mientras lo dibujaba me dio tiempo para pensar en su vida. Luego básicamente ponía que la banda de esta mujer me reclutó porque este señor conoce muy bien cosas tecnológicas y tal, o sea que podría ser medio inventor. Y ya por último que es originario de la isla Patata. Y yo por un momento me quedé como, ¿qué? Perdona. Y bueno, pues yo no voy al día con One Piece, entonces busqué lo poco que pude y además tampoco quería hacerme spoilers. Entonces bueno, he visto que es una isla con bolsas de Pringles gigantes. Bueno, latas más bien. Lo busqué pues obviamente porque dependiendo de la isla los personajes tienen una apariencia física u otra y bueno, de estos es que no encontré ningún personaje, así que yo le he hecho como una persona normal. Pero tal cual el nombre de la isla no me suena a mí que sean personas con una apariencia así tan normalucha, la verdad. Ahora ya paso a comentaros algo de la ilustración en sí y es que como veis estoy usando otra forma distinta de colorear. Como veis he puesto un color plano totalmente que no me ha disgustado, eh. La verdad es que me gusta como quedaba así, pero bueno, luego dije voy a probar a difuminarlo un poco a ver qué tal queda y tampoco me ha disgustado. No sé yo qué pensar de esto ni de existir. Ya os he dicho que últimamente estoy un poco cabreada con el coloreado que hago, pero bueno, no me ha disgustado ni en plano ni con el aerógrafo. La fruta de este hombre me parece que es súper útil, la verdad. A ver, todo depende de quien la use, ¿no? Pero, jolines, puedes transformar tus brazos en cañones, eso está muy bien. Este señor en específico, pues solo un brazo porque como veis le falta uno. Pretendía contaros una historia así trágica de por qué le falta el brazo. Pero he decidido mejor que voy a ser sincera con vosotros y os lo voy a contar así, en secreto y en compañía. Me dio pereza hacerle la mano. Habéis visto al principio que en el boceto le hice pues el brazo entero y luego es que me di mucha pereza, no sabía qué puse ponerle en la mano y pues al final le quité el brazo. Cosa que no me disgusta y no me enfada porque aparte de que así tenemos un personaje distinto, que yo hasta ahora no tenía ningún personaje al que le faltase una extremidad o algo así, pues nos da juego a la hora de pensar un poco su historia. Y bueno, esto ya pues depende de la persona, ¿no? Pero yo si lo quiero desarrollar pues me va a dar juego a hacerle un poco más interesante del por qué le falta un brazo. Para ir terminando pues os animo a que hagáis este reto si queréis. Ya os he dicho antes que va a estar en la descripción la página web en la que saqué como características del personaje y bueno, que si al final acabáis haciéndolo, que podéis como siempre pues eso, etiquetarme en la foto, en algún vídeo que os vais a TikTok o donde sea, que a mí siempre me encanta ver vuestras cosas. Como ya os digo, el coloreado me acabo gustando, pero bueno, aún así quiero probar cosas distintas y hacerlo de formas nuevas y todo. Pero bueno, luego ya sin grabarlo edité un poco los colores, las luces y tal. Y algo súper importante, edité un ojo porque estaba bizco y bueno, pues eso no lo grabé. Simplemente para que veáis que aunque hagamos un dibujo ya esté terminado, entre comillas, después está como la postproducción donde ya pues ahí ya sí que le retocas las luces, los colores y bueno, pues le cambias pequeños errores, como en mi caso, el ojo. De hecho, puede que este no sea el diseño final del personaje porque bueno, en principio es para pues este especie de reto de One Piece, pero he pensado que podría entrar en la historia mía aparte que tengo personal y bueno, obviamente sería sin tener una fruta de One Piece, pero bueno, que se pueden cambiar las cosas y el personaje podría aparecer por ahí, ser un navegante, algo por el estilo. Espero que este vídeo os haya gustado, que el anterior no tuvo mucho apoyo, os lo tendré en cuenta chicos, pero bueno, es broma, espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante y que el dibujo también os guste, vais a estar viendo el resultado ahora y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.